Música Y aléjeme siendo al cantar de vida mía Vivo suspirando por tu amor de tu herida Poquito a poquito, tú me irás queriendo Irás comprendiendo que tú has nacido como has conmigo Donde quiera que ando, tu recuerdo lo ha dormido Pues yo no te caño, mi corazón es testigo Sufro por amarte, sin poder besarte No puedo explicarte lo que yo siento, mujer, por ti Quisiera tenerte aunque sea breve hace cuándo Qué mala es mi suerte, ya no me dejes vacilando Ay, no seas malita, dígame entradita Ay, mi chaparrita, me traicionada, me caen que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!